¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Estoy volando ya hacia... ¡Uy! No sé si lo tengo hecho, ¿eh? Supongo que tendré que subir ahí. Pero a ver, vamos a comprobar... ¡No lo tengo hecho! Fijaros qué bonita historia en el que me van a llevar a un nuevo santuario. Vamos ahí. Claro, nos van a llevar hasta ahí. Y así podremos hacer el santuario y limpiar toda la zona. Vale, básicamente a donde hemos estado. Estaba ya volando y por eso me he vuelto a enchufar. He subido ya el videíto. Estamos por el día 31 de agosto. Finalizamos el mes de agosto. Ya sabéis que lo estoy grabando bastantes días antes porque no estoy en... Bueno, ahora sí que estoy en mi casa. Pero en el momento en el que estáis viendo... Sí, ya estaré en casa. Pero estaré de vacances. A ver, vamos a coger esto... Y vamos a ver qué hay ahí. Frutos acuosos. Vale, y aquí se supone que es donde tengo que estar. ¿Qué es esto de aquí? Esto es un puente. Hay un bichejo ahí. Y yo se supone que tengo que venir otra vez aquí. Hablar con este hombre. Que ya habrá descubierto... ¿Algo? ¿Y por qué me marca otra vez esto? ¿Estamos bobos o qué? Vale. Claro, es que la entrada está aquí. Merda para mí. Merda para mí. Me he ido al punto pensando que me habían marcado lo de las pistas. Pero claro. Es en la cascada que tiene el agua limpia, básicamente. O igual es la entrada de atrás. No creo, ¿no? No, porque decía entre el monte del trueno y el castillo. Así que tenemos que buscar por acá. Por las cataratas de aquí. Vamos a poner la runa amarilla aquí. Que nos sirva como guía. Mira, esto tiene pinta de colog. Porque no viene a cuento que estés aquí. Pues no. ¿Y este hombre? Clavados al rey. Los renacuajos. Están jugando a ser el rey de Anfan. He oído que lo clavan. Pero cuando... Entro... Con un pez. Van. Dejan lo que están haciendo en las invitaciones. Vale. Ese fango es preso. Maldita, renacuajos. Pero yo... Me alegro de que puedan jugar. ¿Será esta la cascada? Y yo... Me meto por aquí. No hay puerta. Que valga. Vale. Una piedra aquí sola me despisto. A ver. Vale. Esta cascada no es... Una setita. Por aquí he visto otra cascada, ¿verdad? A ver. A ver, a ver, a ver. El puente este... Está derruido. El runipejo. Uf. Menos mal que caigo en agua. Y no me he caído en el bordillo ese. Vamos aquí. Vamos a por el runipejo. Que nos va a indicar... ¿Dónde he visto el runipejo? Aquí. Vale. Pues vamos para aquí. Hay un bicharraco. Vale. Entiendo que es... A ver. Si le doy al runipejo con este tío. Bueno. Vale. Vamos a ponernos ya... Una ropa un poquito más... Molongui, ¿no? Mira, ya tengo esto. Más esto oscuro. Y... Vamos a ponernos... Uf. Es que está... Queda un poco... Un poco de aquella manera, ¿no? Pero vamos a ir con esto, ¿no? O vamos así. Aunque tenga un poquito menos de... Esto. Vamos a ponernos lo de pelear. Y ya está, yo creo. Si me golpean... Si me golpean y... ¿Han disparado algo? ¿Han disparado algo? Huelva del monte del trueno... Que me voy a resbalar aquí. La de Dios, ¿verdad? No tengo... Debería ir al... Debería ir a donde el hospital... Que seguro que la tía... Me... Me ayuda con... Con lo resbaladizo, ¿verdad? No voy a poder... No voy a poder... Voy a poder subir. Porque me voy a resbalar, ¿verdad? ¿No me resbalo? Sí, sí me resbalo. Debería ir a por algo... Que me permita... Escalar. Porque esto... No me va a ayudar a escalar. Lo suficientemente rápido. A ver... Si me quedo aquí... Me recupero. Vale. Tengo... Algún elixir... Que me permita... No. No tengo nada de los elixires estos... ¿Luminoso? No. Me lo tome en su momento. Vale. Y... No tengo... Ninguna... Zona... En la que poder... Aquí puedo. No puedo aquí. No hay manera. No hay manera mal... No hay manera mal... No hay manera... Y aquí, claro, tampoco. A ver A esta de aquí ¿De aquí? Te iba a decir, no resbalo Pero sí, sí me resbalo Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Vale, tengo que... ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Porque entrar volando yo creo que no es la solución Entrar volando de aquí a ahí Yo creo que no es la solución Pero todo puede ser Chicos, todo puede ser Vamos a hacer un intento de esto Pero yo creo que aún así me voy a resbalar Aquí me resbalo, ¿verdad? Aquí me puedo recuperar Mira Hasta aquí Aquí, pues sí Va a ser esta la manera Anda Y no esperaba yo esto No esperaba yo este fantasma La verdad Lo reconozco No esperaba yo el fantasma tan Tan cerca Pero bueno A ver Claro, pero tengo que ir subiendo No puedo llegar a sitios Resbalándome Porque si me tiro hasta ahí Resbalo Es que no me sirve de nada esto Vamos a ir a la ciudadela Igual no es aquí, ¿eh? Porque yo no he visto ningún palacete Pero... Todo puede ser A ver Tengo que ir a donde la tipa está Estoy prácticamente seguro ¿Dónde el hospital? ¿Y dónde es el hospital, amiga? ¿Dónde ha instalado el hospital esta señora? Ahí hay algo O alguien, ¿no? Estas cajas siempre tenían algo Y a este hombre Nos echaban cara algo No se puede ser más lento ¿Qué ocurre sin noticias de la investigación? Todavía no han llegado resultados ¿Qué remora se estará haciendo? Más allá de la cascada Más allá de la cascada Lo suyo ¿Cómo habéis conseguido leer la inscripción grabada en el lago Totó? Decía exactamente No me digas Agradezco que me hayas informado Pero es Ja quien debería hacerlo No me puedo creer que haya encasquetado su trabajo a un pobre iliano Que desfachatez Vale Vale Y yo no puedo Descubrir Dónde está El hospital Es que de aquí Aquí había algo Vamos otra vez a la plaza central Porque es que No sé dónde puede estar la señorita ¿Será esto? Este fango No sale así como así Solo espero que los pacientes mejoren pronto A ver Darme algo Parece que tenemos visita Doña Yona Me alegro que hayas venido Cuando dije que quizá podría ayudarte Me refería a una prenda que perteneció Ja, 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 ja Hemos guardado en la región He estado intentando repararla Me falta un poco para que esté lista Aunque necesito Lo único que necesito Arohuana arcaico Una especie Que ya no se ve nunca Desconozco cuál es su hábitat Así que No sé dónde buscarla Herrero Maestro herrero Sepa algo más Pero que me estás contando señora Y Vale ¿Y dónde está el Herrero de Agio? Este El herrero es el que estábamos Antes, ¿no? El que vimos antes Que estaba ahí Trabajando No Me he caído Más abajo de lo que pretendía Vamos a la escalerita Creo que el herrero Era el que estaba aquí Al fondo ¿No? Agio Dime ¿Necesitas algo? Sí, amigo Necesito que me des la información Arohuana Bueno, no sé Que has oído rumores De que han Visto varios ejemplares Cerca de la estantua Minfa ¿Vale? Pertenece a un extraño pez Tan difícil de encontrar Que se usa para reparar La madura de los Zora Pero ¿Por qué será? ¿Tendrá También algo que ver Con la catástrofe? Vale Pues Voy a subir un momento Parque Pues tiene que estar aquí Me parece interesante Y necesario Hacerlo Porque si no Me voy a estar resbalando Todo el rato Y no voy a poder llegar A donde pretendemos Suponiendo De que esa sea La cueva Que entiendo Que sí Pero bueno Vamos Vamos a ver Que nos dé par aquí La estatua De Mifa Parque Mifa ¿La estatua estará aquí? Muy rauda No ha sido ¿Eh? ¿Eh? Vale Tengo uno Dos ¿Y ahora por dónde salgo? Vamos a coger Un tercero Si puedo Tres Y salgo por aquí ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Me ha salido todo Vale Volvamos Aquí Y hablemos con ella Otra vez Y que nos dé Lo que queremos Que nos dé Lo que es nuestro Vamos para allá El traje Zora Ay, 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 ay Que nos deparará Que nos deparará El futuro Vale Eh, la escalerita Está aquí Aquí había cosas Para recoger Si no recuerdo Vale Bueno, en el Breath of the Wild Me suena que había algo Para recoger Es verdad Es verdad Una lanzazora Detrás de esto Siempre Nos faltaba Porque la terminábamos rompiendo Y siempre nos faltaba Vale Tengo que subir Porque el hospital Estaba arriba Si no recuerdo Vale Me quedo sin potencia Un... Ahí está A falta de uno He encontrado tres, amiga Aquí tienes Vamos a ver Aquí la tienes Como nueva Ah, es solo para nadar Te resultará imposible subir Por una cascada de fango Los Zora Ni siquiera somos capaces De subir por esa Que está Solo un poco embarrada Pero tú puedes, Link Vale Pues mirad Eh... Y el rey de Orphan Vale Vale Vamos aquí Vamos aquí Vamos a ver Porque ya me estoy Desviando Pensando que me ayudaría Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver No, quiero ir En dirección contraria Quiero ir Hacia atrás Detrás de esta Había algo Puede ser Puede ser A ver Pero... A ver me quita a que la leche es que me quita rupias espera vamos a tirar esto y vamos a coger me voy a quitar esta ropa si me quita rupias me lo quito a ver que leches va a ser esto yo pensé que su portador pierda rupias en vez de energía a pierde rupias en vez de energía oye pues ir a por el señor ganondorf con esto y que pierdas rupias en vez de tal me voy con un pastizal y listo a ver vamos un momento aquí arriba porque yo creo que aquí por lo que acabo de ver hay otra cueva a ver ahí hay otra cueva lo he enterado no es aquí abajo como aquí esto es lo que había visto yo antes esto es lo que yo había visto antes esta bajada de aquí vale aquí es donde quería yo llegar antes no veo nada aquí detrás y he visto el fantasma así que vamos a vamos a vamos allá que le acabo de liar ¿no? que ahora aquí me voy a resbalar pero hay algún punto en el que pueda utilizar el subir aquí vale y si le lanzo una flecha de este acoso pero si eres link ¿cómo has encontrado este lugar? ¿qué estás llamando? un zoom no link se va a hacer una idea equivocada si le dices eso dorfan te hemos encontrado amigo esto lo había visto antes tío que es lo que os estaba diciendo que si había otra cascada ¿cuánto tiempo link? creí que habías desaparecido al igual que la princesa Zelda que te trae a nuestra humilde región remoras ignoraba que hubiera ocurrido semejante percance a ti y a Zelda la princesa Zelda no puede haber desaparecido súbitamente es mentira la vi con mis propios ojos después de que aconteciera aquel extraño suceso en el castillo de Hyrule tranquilo mu zoom la mirada de link demuestra que no miente sigue siendo un amigo de los Zora seguro que hay alguna explicación razonable link me gustaría describirte nuestro encuentro con la princesa Zelda también quisiera explicarte por qué me oculto en el palacete de aguas tal ocurrió justo después de que el castillo de Hyrule se elevara hacia el cielo aparecieron las islas flotantes y cayeron cayeron el fango y las ruinas mu zoom y yo partimos con la intención de investigar lo sucedido y fue entonces cuando la vimos la princesa Zelda descendió de los cielos acompañada de un monstruo de fango y sin previo aviso lo soltó sobre nosotros su majestad luchó de forma admirable y logró derrotar al monstruo más el fango lo alcanzó duramente la refriega cuando quisimos darnos cuenta la princesa Zelda había desaparecido más temía que difundir la noticia de que su alteza había perdido el juicio y herido a nuestro rey causaría una conmoción por esa razón su majestad había ha tenido bien ocultarse de forma temporal en el palacete de aguas claras tu reencuentro tu recuento de los hechos sitúa a la princesa Zelda bajo el castillo de Hyrule donde desapareció súbitamente sin embargo nuestra región la sitúa en los alrededores de la región donde ordenó a un monstruo atacarnos una situación tan clara como las aguas más turbias más que para nosotros los Zora una cosa es segura todo nos ha caído del cielo y no en buen sentido esta catástrofe el fango, el monstruo e incluso la princesa Zelda la respuesta a todos estos enigmas bien podría hallarse en las alturas Sidon le ha pedido a Hart un historiador experto en ruinas que investigue me pregunto si habrá descubierto algo sí, claro que sí vaya, así que has hablado con Hap ese escudo del rey que se menciona es el grabado que restauraste debe debe ser una escama del rey de los Zora he oído los ritos antiguos donde recibían ese nombre aunque nadie vive ya que recuerde su uso en pero en pero si mis escamas pueden serte de ayuda aquí tienes una, llévatela oh, no es nada, no te preocupes si necesitas más no dudes en venir a por ella jajajaja vale debo confesar algo reconozco que la edad empieza a hacer mella en mí oh, ese monstruo no me habría cogido desprevenido tan fácilmente quizá sea el momento de plantarme y abdicar de la corona en favor de mi hijo Sidon majestad bueno ya hablaremos de ello una vez que se arregle el problema del fango por ahora te ruego que informes a Sidon de la situación y de nuestras sospechas acerca de las escamas del rey dile que no es necesario que se preocupe por mí que ya eh ha de hacer lo que deba vamos a hablar con este otra vez a ver si me da otras cinco ¿te imaginas? sería una bomba porque seguro que el escudo del rey te dan refería tatatatata dame dame más dame más dame más sería porque dijo que si no ya está nuevo tatatam vamos aquí vamos a hablar con este perfecto perfecto perfecta situación creo que lo voy a ir dejando por aquí chavales espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya entretenido y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros amigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis chavales